La Fiscalía General del Estado informa los resultados de una investigación ininterrumpida que inició el pasado fin de semana para esclarecer este lamentable hecho en el que tres personas, entre ellas una menor de edad, perdieron la vida. Durante esta semana, un equipo de especialistas desarrolló un trabajo serio, profesional y técnico para lograr el esclarecimiento y con ello obtener la identidad del probable responsable quien resultó ser un adolescente, por lo que me abstengo de dar datos sobre su identidad mismo que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación a través de una orden de aprehensión. Quiero agradecer y sobre todo reconocer el esfuerzo de nuestro personal el cual se ha apostado a esas prolongadas jornadas de trabajo así como a la Dirección de Seguridad Pública Municipal por su apoyo brindado. En las próximas horas, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia habrá de formular la imputación al presunto por los delitos de privación de la vida ante un juez especializado. Reitero una vez más mi confianza en la autoridad ministerial y judicial a fin de brindar justicia en este crimen.